Hola, ¿cómo están? Yo soy Emma y bienvenidos todos a este canal. Si esta es la primera vez que estás pasando por este canal, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos, ya que todas las semanas tenemos videos nuevos enseñando puntadas nuevas, valga la redundancia. Bueno, entonces hoy vamos a estar haciendo esta puntada que viene aquí, en esta rosa. Esta misma puntada la realicé aquí, pero solo en un tono, igual que aquí. Toda esta parte de aquí está hecha en un tono y ya le hice también el borde que te voy a enseñar a hacerlo aquí. Entonces lo que yo haga aquí lo vas a hacer en todos los pétalos, por separado. Vamos a comenzar ubicándonos en la parte inferior del pétalo. Y ahora, utilizando doble hebra, vamos a hacer puntadas horizontales. Estas puntadas las vamos a hacer separadas por aproximadamente un poquito más de un centímetro, centímetro y medio cuando mucho. Entonces vamos a hacerlo. El hilo que yo utilizo en mi país, que es Honduras, se llama lanía. No sé, el hilo que tú prefieras usar, puedes utilizar lo que sea. La puntada igual se va a ver muy bonita. Entonces vamos a ir rellenando todo el pétalo en forma diagonal. Tratando de que los espacios nos queden similares para que la puntada no se distorsione. Aquí ya terminé de trabajar la puntada que les mostré al principio. Ahora nos vamos a ubicar al lado contrario de la dirección en que trabajamos las puntadas anteriores. Y vamos a seguir haciendo puntadas diagonales. Pero ahora en forma contraria. Ahorita que les digo puntadas diagonales, no recuerdo como les dije al principio. Me parece que les dije verticales, pero no son verticales. Son diagonales las que estamos haciendo. Así es de que si les dije lo contrario, cuando la esté editando me voy a dar cuenta. Pero si les dije lo contrario, mis disculpas son diagonales. Bueno, entonces en el mismo color de hilo vamos a hacer estas diagonales en forma contraria. Y el espacio que vamos a ir dejando entre una y otra va a ser el mismo. Aproximadamente un centímetro. Y así vamos a ir rellenando todo el pétalo. Bueno, ya terminé de hacer la puntada que estaba haciendo. Ahora me cambio a otro color de hilo y siempre voy a trabajar en doble hebra. Lo que voy a hacer ahora es ubicarme de forma de que me queden estos cruces en forma vertical al pétalo. Y ahora lo que voy a hacer es petatillo. Entonces voy a pasar encima de este, por debajo del siguiente. Encima y por debajo. Clavamos la aguja. Ahora voy a salir a un lado de donde metí la aguja. Y lo que vamos a hacer es ir envolviendo aquí, solamente donde están los cruces. Nos metemos por el lado derecho y salimos a la izquierda. De nuevo me voy a meter por el lado derecho y salgo del izquierdo. Y siempre donde están los cruces. En este cruce me meto por el lado derecho y salgo por el izquierdo. Sin socar la puntada. Aquí en este otro cruce me meto por el lado derecho y salgo por el lado izquierdo. Ahora aquí vamos a clavar la aguja. Nos vamos a ubicar a un lado. Siempre donde están los cruces. Aquí lo vamos a hacer continuo, sin ir dejando espacio. Entonces esta columna de cruces es la que voy a trabajar ahorita. Me tengo que fijar para hacer el petatillo. Tengo que irme fijando que esta fila me quede de la misma manera. En cada puntada que vaya haciendo. Entonces por ejemplo esta fila pasé por encima en esta. Por aquí pasé encima de esta fila. Y en la siguiente pasé por debajo. Entonces aquí también tengo que pasar encima de esta fila y por debajo de la siguiente. Entonces me tocaría hacer el petatillo de esta manera. Encima de la siguiente, por debajo. Aquí encima y clavo. Ese cuidado hay que tenerlo porque si no, no nos va a quedar la puntada de esta forma. Si no, se va a ver diferente. Pueden hacerlo, sí. Pero no les va a quedar así la puntada. Se va a ver un poco diferente. Y ahora de nuevo vamos a ir envolviendo los cruces. Todos los cruces, sin saltarse ninguno. Envolvemos este cruce. Envolvemos el siguiente cruce. Envolvemos el siguiente cruce. Y aquí clavamos la aguja de forma que se vea como que la estamos envolviendo. Como si hay lluvia sin cruce. Salimos en la siguiente columna. Salimos en la siguiente columna o a un lado para trabajar esta fila de cruces. Y nos vamos a fijar. Esta es la primera fila que yo tengo diagonal. Entonces pasé por debajo. Entonces aquí tengo que pasar por debajo de esa fila. Y ya la demás ya sigo el patrón del petatío. Ese es el único cuidado que deben de tener. De ahí lo demás se hace sin andar pensando en nada. Solamente vamos envolviendo todos los cruces. Y la puntada solita se va formando. Sin socar la puntada. Y aquí clavamos. Salimos en la siguiente fila que sería esta. Voy a salir un poco adelante porque de todos modos esa fila hay que pasarla por debajo. Esta fila se pasa por debajo por eso salí un poco adelante. Porque ahí estaba ya en la mera orilla. Esta tengo que pasar por encima y por debajo de la siguiente. Por encima y por debajo de la siguiente. Y aquí clavo de un solo. Ahora envolvemos. Voy a comenzar envolviendo desde aquí. Envolvemos el siguiente cruce. Envolvemos el siguiente cruce. Y así vamos hasta terminar. Como pueden ver aquí ya se va formando esta fila que se ven aquí de color rosado. Entonces así vamos a ir haciendo hasta terminar todo el pétalo. Bueno aquí ya terminé de hacer la puntada. Ahora me pasé al color de hilo azul y voy a estar usando cuatro hebras para trabajar todo lo que va a ser el borde del pétalo. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser una pequeña puntadita. Y en esa hebra que se me acaba de formar voy a meter la aguja. Una. Y dos veces. Hacemos otra vez una puntadita. Metemos la aguja una. Y dos veces. Hacemos otra puntadita. Y sobre esta hebra que se me acaba de formar aquí voy a meter la aguja dos veces. Una. Y dos por la misma hebra del principio. Hacemos una puntadita. Y sobre esta hebra, por debajo de esa hebra voy a meter la aguja. Una. Y dos veces por la misma hebra. Dentro del pétalo voy a usar el color. El segundo color que utilicé en cuatro hebras. Y lo que voy a hacer es nudo francés. Vamos a darle cinco vueltas a la aguja. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sin socar la aguja. El hilo en la aguja. Vamos a clavarla. Y así vamos a ir alrededor de todo el centro de la flor. Haciendo el nudo francés. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Clavamos la aguja sin socar el hilo. Para que pueda pasar fácilmente a través de la tela. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Clavamos la aguja. Y así vamos a ir haciendo hasta que rellenemos todo este centro de la flor. Y así es como quedó esta puntada. Espero te haya gustado. Y si fue así por favor. Coméntalo aquí abajito. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con otras personas que también quieren aprender a bordar. Y nos vemos pronto. Bye. Chau. 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 Gracias.